Quiero entrenar el corazón A golpes fuertes de pasión Porque en las cuerdas tienen el mundo Sinceramente no te entiendo, cariño Estás casada con un hombre que te odia, que no te toca Adoptaste a tres huérfanos que te desprecian Y que tú tampoco soportas ¿Quién escoge una vida así? No, por favor, ya no te metas en lo que no te importa Discúlpame, pero perdóname Pero no pienso quedarme callada Mira, si tu marido tuviera 80 años Te diría que tienes el matrimonio perfecto Estarías dedicándote a viajar por el mundo entero Esperando que el viejito se muriera y heredar su fortuna Sí, pero resulta que tú y yo no somos iguales No, evidentemente, mi amor Yo jamás he cometido las tonterías que tú estás haciendo Mis tres últimos matrimonios fueron exitosos Y gracias a ellos vivo como me gusta Rodeada de lujos y siendo como soy Sin preocupaciones Pues sí, pero tu plan no siempre te ha funcionado, mamá Te recuerdo que Jean-Claude se murió y no te dejó un solo quinto Ay, ¿por qué se me ahogó en el mar antes de que cambiara su testamento? Pero mira lo que tú has logrado, cariño Obligaste a un hombre joven, guapo Y perdidamente enamorado de otra mujer A casarse contigo Es que antes no era así, mamá Antes Mauricio me quería Y cuando veíamos el futuro éramos él y yo viajando por el mundo Encantados, felices Pero llegaron esos tres descuincles Apareció el mono trepador y todo se me vino más preocupado Mira, he estado averiguando, Connie Uniendo las piezas del rompecabezas Esas, que es tu matrimonio Porque tú te has negado a ser sincera con tu madre Me tratas como si fuera tu nenita Y ese es otro error que estás cometiendo Porque yo podría ser tu aliada Si me permitieras ayudarte, mi hijita No, no, no Tú no puedes hacer nada por mí Porque lejos de arreglarme la vida Nada más me la complicas No, 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 hija Te la complicas tú sola La prueba es que estás embarazada De ese hombre rústico y primitivo Por llamarlo de alguna manera No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer ¿Por qué te agobias tanto? Si es muy claro Tienes todas las de ganar, hija Mira, escúchame, cariño Lo único inteligente que hiciste Fue obligar a Mauricio A firmar ese contrato prenupcial Si él te es infiel Tú te quedas con todo su dinero Y eso es brillante, hija ¿Sabes por qué? Porque esa fortuna Es a lo único que puedes aspirar El amor, no El amor de Mauricio Nunca lo vas a tener Abre los ojos, Constanza Con los pies sobre la tierra Y acepta ¿Sabes? ¿Cómo me duele todo lo que me dices? Porque sabes que es la verdad, mi hijita Todo el mundo se da cuenta Es más que notorio Que Mauricio A quien ama perdidamente Es a la monita Algo tiene esa muchacha Que tu esposo No pudo obtener de ti, mi hijita Sí, es una mañosa Tú también tienes lo tuyo, Connie Así que debe ser otra cosa El asunto Es que tienes que olvidarte de Mauricio Porque ella está fuera de tu vida Ay, ya, mamá Por favor, no digas tantas tonterías Ubícate Ubícate, por Dios ¿Qué es lo que quieres? ¿Vivir al lado de un hombre Que no soporta verte? ¿Ni tocarte? ¿Que duerme en recámaras separadas? Pues no me importa Yo no me voy a dar por vencida Tan fácilmente ¿Sabes cómo se llama eso? Soberbia Orgullo Capricho Y eso Solo habla de una falta De dignidad Y de amor propio Y eso es algo Que nunca una mujer Debe de perder Tienes que aprender A valorarte Ya no sé qué hacer, mamá Es muy sencillo Haz que tu marido Te sea infiel Con la monita esa Sí, divorciate Quédate con todo Y déjalo en la calle No Nunca, mamá Nunca le voy a dar La libertad a Mauricio Para que corra A los brazos De esa infeliz Jamás no No seas necia, Connie Divórciate de Mauricio Y quédate con su fortuna Y ya, por favor Devuélvele esas criaturas Que para ti Son un estorbo Sí, pero ellos Son la única arma Que tengo Para controlar a Mauricio ¿Estás segura De que lo controlas? Píselo bien, hija Esos escuincles Solo representan Un costal de piedras Que estás cargando Sobre tus hombros Una vez divorciada Y con todo ese dinero Pues te puedes dedicar A viajar por todo el mundo Con ese naco Que tienes por amante O con cualquier otro Da igual No No, mamá Ni loca pienso hacer eso Por supuesto que Mauricio Me va a entregar Todo su dinero Con tal de irse con Valentina ¿Y esa tarada? Pobre o rico Lo va a aceptar igual Claro Eso es lo que te duele No soportas La felicidad ajena La de ellos no Yo me los imagino Viviendo muy contentos En esa vecindad Aunque traigan tortillas Y frijoles Toda la vida Como Pepe el toro Y la chorreada Silbando amorcito Corazón Y toda la cosa ¿No? Costanza Déjalos Vive tu vida Deja que el mundo ruede No olvido, mamá Esa maldita chimpancé Me robó el amor de Mauricio Me cambió la vida Me la destrozó Me quitó la tranquilidad Y mientras ella exista Yo nunca voy a poder ser feliz Ni con Roberto Ni con Mauricio Ni con nadie No seas obstinada, cariño No vale la pena Yo soy una mujer Un paciente, mamá Y no voy a soltar a Mauricio Hasta que tenga la certeza De que la ridícula historia De amor entre ellos dos Se termine Ten cuidado, cariño Porque el día de mañana Las cosas pueden cambiar Y podrías quedarte sin nada Sin Mauricio Y sin dinero Y sin nada Vaya, mamá Te pido No, no te pido Te exijo Que ya no te metas en mi vida No me interesan tus consejos Sé perfectamente lo que hago Y nada Ni nadie Va a hacerme cambiar de opinión Si me atrevo a meterme en tu vida Es porque me importas Quiero lo mejor para ti, mi hija Déjame ayudarte Si en verdad quieres ayudarme Agarra tus maletas Y vete de mi casa Vete de mi vida No te necesito, mamá Y ten mucho cuidado No puedes abrir la boca Yo no estoy embarazada ¿De acuerdo? Pero si te va a dotar muy pronto No Porque voy a ir a que me limpien por dentro Para mañana todo esto No va a ser más que una pesadilla Adiós, mamá No vas a deshacerte de mi hijo Consti, no te cases Consti, no te cases Con él ¿Y por qué no? Porque yo te amo Señora Cermeño ¿Sí? Ya puede pasar Gracias Con permiso David Gracias por atenderme con esta premura Adelante, Constanza, por favor Siéntate Qué gusto de verte ¿Cómo has estado? Pues no, muy bien Fíjate que hace unos días Me estuve sintiendo muy mal Me fui a hacer un chequeo completo Con mi médico general Y estoy embarazada, David Muchas felicidades Qué gusto me da por ti No, no me felicites, David No quiero tenerlo Es que no es un hijo deseado Y te agradecería infinitamente Si me programas para hacerme un aborto mañana mismo Constanza, ya lo pensaste bien No tengo nada que pensar Necesito resolver esto cuanto antes Velocidad Tu debilidad Casi parece una ironía Un golpe bajo al corazón Ese recuerdo que tenía Por alcanzar a mí Voy a noquearte hoy Y acelerar contigo En un beque de dos Hoy quiero vivir intensamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Ya, monita, por favor, dime la neta Si el luchador bombón te interesa Me cae que yo me haga un lado Como quiera, pues tú lo conociste primero, ¿no? Y pues ni modo, me aguanto, hija No quiero que todo mundo ande diciendo Que les quito los galanes a mis amigas No, pues ella de por sí, ¿no? No, que la canción por quinta vez estrella Ya te dije que no, que ese tipo no me interesa Ay ¿Qué? Eso dices, pero bien que te fijaste en sus ojos, ¿eh? Y hasta los comparaste con los de tu príncipe Ay, pero que extraño mucho a Mauricio Por supuesto, por eso es que Tengo tantas ganas de ver lo que hasta pongo Sus ojos en la cara de los demás ¿Sí? Pues sí, ¿eh? Porque nada que ver, ¿eh? Ay, yo también me fijé en sus ojos Y lo toqué todo, monita Y no es por menospreciar a tu príncipe, ¿verdad? Pero este luchador No, 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 es que está buenísimo, mona Ay, no, 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 no Claro que no ¿Qué? Ay, bueno, está bien Los dos tienen lo suyo, está bien Ay, son un par de bombones Para comérselos y disfrutarlos así despacito, despacito Ay, mona De verdad No hay bronca si me ligo a furia enmascarada La neta Que no, estrella Que no hay rollo Conste En mi corazón está Mauricio Y ningún hombre, nadie, nunca va a ocupar su lugar Conste Ay, Dios de verdad A ver Mira, con este ultrasonido vamos a determinar cuántas semanas llevas de embarazada David, a mí eso no me interesa saberlo Es importante que no sobrepases las doce semanas de gestación Mira, legalmente es el tiempo permitido en la Ciudad de México para interrumpir el embarazo No, no, yo estoy segura de que no Tengo menos de un mes Ahí está, míralo No No, no quiero Es lo que tengas que hacer y acabemos con esto, por favor Bueno, todo parece indicar que tienes seis semanas de embarazo Perfecto, entonces lo puedo perder sin problema Mira Hay que realizar ciertos trámites Mi secretaria te va a dar la documentación necesaria, ¿sí? Pero yo quisiera preguntarte algo, Constanza ¿Realmente estás segura de lo que quieres hacer? Completamente No tengo ninguna duda Bueno, entonces te programa en un par de días No, mañana mismo, David, por favor Déjame checarlo, pero es que no creo que tenga espacio disponible Pero es que tiene que ser mañana, David Tranquilízate, Constanza, está bien, está bien Voy a pedir que mi secretaria cancele un par de citas, ¿está bien? Y mañana nos vemos temprano en el hospital, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias Te dejo para que puedas cambiarte Con permiso No Sí, lo voy a hacer Buen día Ay, Pau No bueno Tú no cambias, ¿te ves? Espectacular Oye, llegué a punto a la misita Digo, ¿por qué andas de un despistada? Ser una mujer casada, chicas Tiene sus bemoles, no se crean Ay, no te preocupes, Jimena Llegaste a tiempo Fiu, es que no sabes el trabajo que me costó salir de la casa Mi marido es de un posesivo conmigo Me adora Ay, cómo no tienes idea Vamos siempre juntos a todos lados Pero bueno, obvio, aquí no lo podía traer O sea, es un celoso que no es bueno O sea, Rolu No soportaría que me revise el ginecólogo Imagínate nada Vas a tener que esperar un momento El doctor Santa Cruz se retrasó con sus citas Porque tuvo que atender a una paciente de último momento Como un favor especial Ay, no me digas ¿Y qué? ¿Es algo delicado? Ay, no Se trata de un embarazo Ya terminaron del ultrasonido Y la señora está por salir Ay, pero hay dos personas antes que tú Ay, eso del ultrasonido me emociona tanto O sea, qué maravilla, ¿no? Poder ver por primera vez Ese ser pequeñito que llevas aquí adentro Que es como un camaroncito Ay, me muero por vivir esa experiencia Con mi marido, obvio Bueno, por this, ahorita que salga Me presentas a la feliz mamá Porque la quiero felicitar Aunque no la conozca La voy a felicitar muchísimo Amiga, pues es ella, justo acabo de salir ¡Costi! ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces tú aquí? ¡Costi! Tú eres lo que estaba allá No lo puedo creer Sí, ¿por qué? Es que yo vine al papá Nicolau No, amigos O sea, yo sí tengo a mi papá Nicolau A ti te estaban haciendo un ultrasonido Porque estás embarazada ¡Ay, Consti! Lo sé todo O sea, me quiero morir de la impresión Ay, no me embarazaba yo, Jimena ¡Sí, pi! ¡Costi! No lo puedes disimular ¡Ay, qué alegría! Voy a tener un sobre de la Devis ¡Ay, voy a ser tío! ¿Cuánto tienes? Seis semanas ¿Y estás segura de que vas a tener un fantasmita vengador? ¿O te has metido con alguien más? Ay, bueno, por Dios, Jimena ¿Por quién me tomas? Ay, por lo que eres, amigo Sosa Una insaciable que no tiene llenadero Ese es Roberto Estoy completamente segura ¿De verdad? Piensa, Consti ¿No has estado con nadie más? Ay, pues por supuesto que no ¡Jimena, mi amor! Ay, no Espero que no me haya escuchado decir tres cosas ¡Ya voy, Rolu! Ahorita vengo, ahorita vengo ¡Ya voy, amor! No, espérate Lo primero que me cuentes todo con detalles Te lo voy a contar en tu recámara, ¿sí? Para ilustrarte cómo estaba Quitecita Dispuesta a recibir el final Que para nosotros Se convierte simplemente en el principio ¡Ay, no, Gerónimo! ¡Me lastimos así el brazo! ¡Váñate, Consti ¡Ya! ¡Gerónimo! Buenas tardes, Roberto Buenas las tenga usted Y pues sí las tiene buenísimas Necesito hablar contigo Pero antes me gustaría saber Qué sientes en realidad por mi hija ¿Por qué o qué? No es una pregunta tan complicada Lo único que tienes que hacer es decirme Si mi hija es solo un pasatiempo para ti O si la amas de verdad ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque estoy segura de que mi hija Está perdidamente enamorada de ti ¿Te ama, Roberto? No lo entiendo No sé qué vio en ti, pero te ama Pero es que también ella se quiso casar con el pelo de muñeca vieja y no conmigo Me duele tanto saber que Connie no es Y nunca va a ser feliz al lado de Mauricio Bueno, también ella tiene la culpa, señora ¿Para qué se fue a casar con él? No podemos cambiar el pasado, Roberto Pero sí podemos solucionar el futuro Si es que tú también la amas Te pido que me ayudes a acabar con ese matrimonio Pero es que yo no puedo competir Yo no tengo lana, señora Que eso es lo que más ama a su hija La lana Y ahí pues llevo todas las de perder Sí es cierto Eres una basura Un pobre diablo A lo mejor estoy perdiendo el tiempo contigo Por cierto, Roberto Constanza está esperando un hijo Quiero entrenar el corazón A golpes fuertes de pasión Porque en las cuerdas de mi amor Este round aún no termina Tú siempre vas contra el reloj Corre 50, regresa y va